Lo gracioso es que fui yo quien la convenció para viajar a mí y la favorita. Le decía que tenía que conocerla. Es casi tan bonita como tú. Pero cuando llegamos, me di cuenta de que este iba a ser nuestro último viaje juntas. Y que esa promesa de conocer el resto de islas nunca iba a pasar. Los primeros días solo hacía fotos de paisajes vacíos. Como en este donde la calima hace que el sol tenga este color tan raro. O esta en la que si te fijas hay una pareja abajo, a la derecha. Recuerdo que cuando hice la foto, pensé que ojalá la quisiese tanto como ellos se querían. Yo creo que ella se dio cuenta y empezó a pedirme que le hiciese alguna foto. Yo no quería, porque sabía que cuando revelase ese carrete, ya no estaríamos juntas. Y no sabía qué iba a sentir al verlas. Pero al final, las hice. A veces me robaba la cámara y me hacía fotos sin que me diese cuenta. Entonces decidí que no le diría nada hasta que volviéramos del viaje. No quería estropear más estas últimas vacaciones. Ponerla más triste. No sé cómo lo hicimos, pero conseguimos llegar al último día. Y cuando quedaban 24 horas para volver a casa, me dijo que por qué no apoyábamos la cámara en una roca. Y nos hacíamos unas fotos juntas. Después de disparar, me dijo que me quería. Y yo no fui capaz de callarme. Pensé, o se lo dices ahora, o no se lo vas a decir nunca. No pude esperar a casa para decirle que lo nuestro se había acabado. Cuando revelé el carrete, me dolió ver esa foto. Esa fue la última vez que la vi sonreír. Bueno, no. Una vez la vi en la calle, iba con otra chica. Parecía feliz.